En principio vienen productos, vienen protectores de UV que se pueden colocar en el cabello, tratar de no meter mucho el pelo en la pileta y o ponerse un gorro, un sombrero cuando estamos en la misma. El secador y la planchita también ayudan o contribuyen a que el pelo se deshidrate o se seque. Sí, sí, totalmente. Por eso por ahí está bueno buscar cosas alternativas, por ejemplo alguna crema ácida o alguna ampollita para peinar o una cosa de esas para evitar el uso del mismo y no acostarse con el pelo mojado. Vos como profesional esto, ¿qué recomendás? ¿Qué es bueno mantener cada uno el tipo de pelo que tiene? ¿Viste? Que siempre el que tiene rulo quiere tener lacio, el que tiene lacio quiere tener rulo. Todos estos procesos que se hacen al cabello, sea químicos o con artefactos, ¿lo dañan? ¿Cuál es tu consejo, digamos, en este rubro? Sí, sí, obviamente. Puede haber daños químicos o daños térmicos, eso es obvio. Pero bueno, lo ideal sería mantenerlo natural, en eso me especializo yo, que son nutriciones a base de cosas naturales, aloe, coco, almendra, un montón de esencias naturales que contribuyen a eso. Cuando vamos al supermercado encontramos siempre un montón de shampoo, un montón de crema enjuague, obviamente con distintos precios, pero es difícil saber qué es lo que hay que elegir, no solamente para cuidar el pelo, sino también el cuero cabelludo, teniendo en cuenta que hay personas que tienen alergias y demás. De lo que hay para elegir en el supermercado, que por ahí es lo que está al alcance de todos, ¿qué nos tenemos que fijar en la etiqueta o en la composición? Y que no sean tan siliconados o con tantos parabenos. Vienen marcas comerciales sin tantos parabenos. O por ahí lo que se usa mucho ahora es lo sólido, shampoo, acondicionador sólido, se está usando mucho y no tiene conservantes, ni parabenos, ni muchos químicos tampoco. Ahora que decís, shampoo sólido, algunas personas que lo prueban como que se quejan que al principio es complicado, ¿cómo es ese proceso? Es un proceso bastante complicadito porque uno tiene que, lleva más o menos entre 15 y 20 días desintoxicar el cabello de los parabenos y parece lo que uno diría un pelo de muñeca, un plástico te queda el pelo hasta que llega a la etapa esa de que se acostumbra y se libera de todos los parabenos. Bueno, vos que en la peluquería atendés mujeres, pero también he visto que pasan caballeros por aquí. ¿El hombre se puso más coqueto? ¿Le presta atención al corte de pelo, a la barba y a todo eso? Sí, totalmente. Es más, está mucho más en auge hoy la barbería. Pero sí, yo generalmente en hombres trabajo más el color y esas cosas. Ellos son muy de barbería. ¿Y las mujeres qué es lo que más frecuente se hacen en la peluquería? Cana, tintura, peinado, ¿qué es lo que está ahora más funcionando? Las chicas hoy optan más por la nutrición. Sí, color usan, pero no tanto ya están en la decoloración, ya van más a lo tranqui, más una cobertura de canas y nutriciones. Eso es mucho, se ve. Aquellas personas que ya la cana como que está invadiendo la cabeza, están cansadas de la tintura, ¿hay algunas opciones como para empezar a dejarlas crecer, combinarlas con mechitas? ¿Se puede hacer como una transición entre lo que es el pelo totalmente teñido a dejar un poco de cana? Sí, obvio. De hecho, yo estoy en ese proceso. Sí, con reflejos y dejar de teñirse, un corte importante y bueno, lo vas llevando. Pero sí, con algún reflejito hasta llegar a igualar el color. Y después ya lo dejas en tu color de cana natural. En el tema del corte de pelo o la peluquería, al igual que en la ropa, hay modas. En este momento, ¿qué es lo que se está usando con respecto al corte? Y hoy está muy de moda el rulo, como hablábamos antes de lo natural. La chica con rulo busca mucho un corte natural, así, en muchas capas. Y el pixi está muy de moda también. Porque viene el calor y entonces todas queremos estar con el pelo corto, así que el pixi a full. A ver, traducime, Caro, ¿qué es el pixi? Pelo corto en distintas etapas. Y el pixi lo que tiene también es que es un corte muy innovador. Está de moda. Está muy de moda. Bueno, veo que también no solamente las mujeres o las adultas concurren a la peluquería. Las niñas vienen también para peinados. ¿Qué cosas haces en los chicos? Sí, ellas vienen. Generalmente cuando tienen por ahí en algún club o algún evento especial, vienen las chicas. Pero sí, ellas son más del corte, las puntas y el peinado. Ellas se van siempre con alguna trencita o algo de regalo de acá. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Y además de peluquería, si querés aprovechar el micrófono de cada mañana para decir qué es lo que se hace aquí en tu salón, está para vos este espacio. Bueno, hacemos nutrición, corte, color, peinado, maquillaje, de todo un poco. Para pedir turnos aquí en el salón, ¿cómo tienen que hacer? O por Instagram, Facebook o por mi celular que es 3404-594443.